Los presidentes de España y de Francia, Rajoy y Sarkozy, se reunieron en el Palacio de la Moncloa y los dos coincidieron en profundizar medidas de ajuste para superar la crisis europea. Tras el encuentro en el que analizaron la situación de Europa, a partir de las medidas de ajuste que imponen las entidades financieras, Rajoy y Sarkozy dieron una conferencia de prensa conjunta. Allí Rajoy demandó ante el presidente francés que España ocupe el lugar que le corresponde en la Unión Europea, manteniendo su actual posición en el Consejo Consultivo Regional. Yo creo que ya hemos subido suficientemente los impuestos. Ahora, dicho esto, yo le digo que creo que es perfectamente conciliable el ir reduciendo el déficit público con no hacer ninguna subida de impuestos más en los próximos meses. Ahora, de la misma manera que le digo eso, pues también tengo que decirle que en la vida nada es para siempre. Por su parte, Sarkozy aseguró que los países europeos tienen que concentrarse en reducir el déficit y el gasto y mejorar la competitividad de la economía. En Francia, y yo supongo en España, no son las agencias de notación que deben definir las políticas económicas. Vendredi, una agencia ha hecho perder el triple A. Lundi, una agencia confirma que la Francia mantiene el triple A. Deve agencias en tres. Hay que reagir a estas decisiones con calma, con calma, con calma. Aprovechó el encuentro en Madrid para elogiar el plan de ajuste que lleva adelante Rajoy que busca reducir unos 15.000 millones de euros en el déficit público con suba de impuestos y severos recortes en los planes sociales. Esta es la primera rueda de prensa que ofrece Rajoy desde su asunción el pasado 21 de diciembre.